Bueno, pues algo que muchos me han preguntado, sobre todo gente muy joven que tienen pues 14, 15, 16 años que aún no tienen edad para estudiar informática de forma profesional, ¿no? Muchos de ellos se están preparando o tienen pensado ir a la universidad para estudiar informática. No es algo que yo esté de acuerdo, yo de hecho creo que se puede sacar, se puede tener una muy buena formación sin ir a la universidad y quizás conocimientos más prácticos que teóricos, pero eso en otro vídeo lo explicaré. Pero bueno, muchos me preguntan cómo prepararse si no tengo aún la edad y ya quiero empezar la historia informática y ya quiero empezar a saber cosas de ordenadores. Bueno, pues lo que te diría es que te centres en aprender a programar, porque el resto de cosas de hardware, redes y todo eso, mucho de esas asignaturas son de memorizar, de aprender, entonces aprendértelo de memoria ahora no tiene sentido porque los exámenes los tendrás dentro de 8 años y se te habrá olvidado todo. Y muchas de las cosas que puedas estudiar habrán cambiado, así que ese tipo de ramas dentro de la informática pues dejarás para luego, para el momento. Pero aprender a programar hazlo ya, porque eso es además una de las cosas que más le suele costar a la gente, a los estudiantes, desarrollar la capacidad de crear algoritmos y cómo solucionar problemas y cómo crear código estable y funcional. Y bueno, pues eso es lo que puedes empezar a hacer ahora. Puedes comenzar con ejercicios sencillos, puedes elegir un lenguaje con el que tú te sientas cómodo, prueba varios, prueba algunos y tú ahí pues ahí lánzate con ejercicios básicos y vaya aumentando el nivel. Pero aprender a programar diría yo que es lo más importante y lo que ya puedes ir empezando a hacer. Si eso además, tú ves que te cuesta mucho y que no vales y que no sirves y que por mucho que lo intentes no consigues hacerlo, pues quizás incluso te puedes plantear la idea de elegir otra cosa. Si eres de las personas que no tienen problemas con elegir otra cosa, pero si eres bien cabezón y quieres seguir ahí, pues chico, tendrás que aprender a programar sí o sí. Así que si ves que no puedes, pues mejor que te has dado cuenta con tiempo. Y del otro lado, pues si eso ya lo has aprendido, pues oye, te va a servir mucho porque esas asignaturas que son las más pesadas, pues las vas a llevar con más facilidad y te será más fácil completar los estudios. Este es mi consejo, si estás preparándote para la universidad porque quieres hacer eso, pues aprende a programar sobre todo, es lo más importante y puedes hacerlo con tiempo. Y bueno, pues en el siguiente vídeo voy a explicar por qué creo que la universidad no es la mejor opción en el caso de los informáticos. ¡Gracias! ¡Gracias!